Aquí hay planes para todos. Ocho espacios para las asociaciones de la ciudad que se suman a las 14 casetas ambulantes en los aledaños del recinto ferial del Parque de la Marina. Muy atentos. Asociación Social, Cultural y Deportiva Amigos del Paraguay. Asociación Deportiva Fraimor. Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de San Sebastián de los Reyes. Asociación Santa Rosa de Lima. Asociación Cultural de Alcohólicos de Alcobendas y Sanse. Asociación Latinoamericana por la Integración Social. Club de Fútbol Juventud Sanse. Y Asociación de Paraguayos de Alcobendas y Sanse. Y todos ellos volcados con las medidas sanitarias exigidas por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Importante recobrar la alegría tan perdida en esta pandemia. Y desde la Hermandad del Rocío lo que queremos. Y por eso hemos apostado en coger esta caseta de feria que es tradición también en la Hermandad. Todo el personal que utilizamos mascarillas. Es obligatorio las mascarillas dentro del recinto. La separación entre mesas. Hay una persona colocando el aforo, controlando el aforo que tenemos dentro de la caseta. Y luego pues evitando que haya aglomeraciones. Pues sí, que disfruten con cautela, pero que disfruten. El objetivo sin duda, recobrar la alegría. Diversión hasta el martes 31, en una semana en honor al Santísimo Cristo de los Remedios de Sanse, con las máximas garantías. Horario amplio de mañana y de tarde, seguridad, planes diferentes, y opciones para todos en Sanse, en la recta final de este agosto de 2021.